12 y 57 de la tarde Andrés, bastante esperanzador y bastante positivo para la ciudad de Medellín. Entre las estrategias que se han adelantado en esta zona nororiental de la ciudad están no solo los diferentes operativos de seguridad en los diferentes barrios de esta comuna, sino también todas las estrategias de pedagogía y de convivencia que se han adelantado por parte de las autoridades y de diferentes entidades en esta zona de la capital antioqueña. Una zona que históricamente ha sido flagelada por la violencia y es que de acuerdo con las cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica entre los años 1980 y 2014, entre los barrios que más violencias o más hechos violentos letales han registrado en la ciudad de Medellín se encuentran precisamente Manrique Central, Manrique Oriental, La Cruz, Carambolas y también Campo Valdeza. Precisamente comparando los años 2023 y 2024, la reducción alcanza casi el 60%. Hemos logrado una reducción sin precedentes del 67% en el delito de homicidio, pero también en delitos que afectan el patrimonio como el hurto a comercio con un menos 43%, en el de personas y motocicletas con casi menos 40%. Esto se debe a diferentes planes que desarrollamos de manera diferencial, flexible y focalizada. Plan amanecer y atardecer seguro entre las 5 y las 9 de la mañana, horas de mayor afluencia de público, pero también una presencia masiva de la policía, activación de la baliza y las sirenas policiales, pero también de planes específicos de control al delito contra grupos delincuenciales que delinquen en esa jurisdicción. Vamos a continuar estos planes en diferentes comunas de la ciudad y de esta manera lograr los indicadores positivos de reducción del delito que tenemos en toda la ciudad de Medellín. Gracias. 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 Gracias.